¡Suscríbete! Tú, dime qué pasa si dos superhéroes se chocan, provocan ondas expansivas que luego rebotan Se elevan las rocas por fuerza remota, la torre buen se destroza a la vez que luchamos contra la derrota No hay prota que en gotas azota la lluvia, la furia que brota, el hijo de Krypton contra el murciélago te gota No dirías como la noche y el día, luchando siempre a sangre fría, todo se vuelve más gris Cuando los asesinos se unen y van a por ti, no hay nadie que siga las normas y leyes de aquí Facto Police, lucha contra mí, pero ten en cuenta que estamos en gotas, no en metrópolis Te debilitas si la Kryptonita te toca, ponte a tiritar, mejor que tú te pongas tiritas, bombas dinamitan y en mitad de Arkham comienza a gritar No puede ganarme un tío que lleva calzones por fuera, un pardillo en la escuela que lleva las gafas de pato pa' que nadie sepa quién es que no juega Saltales al almas en Arkham, mi estaca te va a atravesar, yo te pienso matar aunque puedas volar con tu capa, no puedes pillarme en plena oscuridad It's over time, it's over time, it's over time, it's over time Los hombres que pierden la fe solo quieren ver como el planeta en el que estamos no va a parar de arder La noche oscura y el amanecer, gente contempla como lucha Clark Kent y Bruce Wayne Los hombres que pierden la fe solo quieren ver como el planeta en el que estamos no va a parar de arder La noche oscura y el amanecer, gente contempla como lucha Clark Kent y Bruce Wayne Si quiero no puedes durarme un segundo, yo he combatido bestias de otro mundo Mientras tu jugabas con cada Playmobil, un aficionado esto no es un hobby de gente forrada que tiene un Bad Bobby Arkham se ríe de ti, por eso no fuiste capaz de atapar al payaso de Joker antes de la muerte de Robby Tampoco pudiste salvar a tus padres, nunca dejaste que nadie te lade, te crees por encima del resto y no estás por encima de nadie Yo soy un dios y los dioses dos vienen del suelo, viven en el aire, con mis rayos láser me basta, no quieras retarme Pero ya es hora de que alguien te frene cual trailer, me hace vomitar que quiera formar La parte de los héroes es un tío que tiene una capa y no puede volar, menudo desastre, no quiero saber qué sería de ti si no fuera por Alfred Por cada juguete que te hacen que no es suficiente, yo juro matarte por cada farsante que muere que en Arkham renace No tienes poderes, estás encerrado entre cuatro paredes y aunque yo ya sé que tú no me temes, tú debes saber que aunque quieras ganarme no puedes It's over time, it's over time, it's over time, it's over time Los hombres que pierden la fe solo quieren ver como el planeta en el que estamos no va a parar de arder La noche oscura y el amanecer, gente contempla como lucha Clark Kent y Bruce Wayne Los hombres que pierden la fe solo quieren ver como el planeta en el que estamos no va a parar de arder La noche oscura y el amanecer, gente contempla como lucha Clark Kent y Bruce Wayne Los hombres que pierden la fe solo quieren ver como el planeta en el que estamos no va a parar de arder La noche oscura y el amanecer, gente contempla como lucha Clark Kent y Bruce Wayne Los hombres que pierden la fe solo quieren ver como el planeta en el que estamos no va a parar de arder La noche oscura y el amanecer, gente contempla como lucha Clark Kent y Bruce Wayne La noche oscura y el amanecer, gente contempla como el planeta de la sepa Si eres hombre, dale a like, pon más comments y suscríbete. Si eres hombre, dale a like, pon más comments. Si eres hombre, dale a like, pon más comments y suscríbete.